Hola, bienvenidos de regreso a mi canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 282 de Dragon Ball Z. Estamos súper emocionados porque pues hoy es el día de la semana en que pues grabo y tengo un maratón de Dragon Ball Z. Estamos listos para este capítulo porque ya estamos en la mera pelea de Majin Buu contra Goku. Goku ya se ha convertido en Super Saiyan 3, creo, en el capítulo anterior. Y si no, hace algunos capítulos o tenemos que refrescar la memoria y volver a mirar lo que pasó en el capítulo anterior. Y eso es lo que vamos a hacer. Este, ya vamos a comenzar con el capítulo, pero antes de que empecemos, les quiero recordar de mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Lizalde. También el canal con mi hermana que se llama Ellie Sisters. Todos los detalles están en la descripción. También mi Instagram es guión bajo, Kimberly Vizia, guión bajo por si me quieren ir a seguir allí. Y pues ya que les dije todo eso, vamos a empezar con el capítulo. No molestes a Satán. Veremos a ver qué dice, porque es que en inglés dice algo diferente a lo que dice el narrador en español. Pero pues ya miramos lo que dice en inglés, así que ya sabemos, casi sabemos lo que va a suceder. Un poquito de spoilers que ya sé que no me gustan, pero pues ni modo. Ah, sí, y ahorita estamos en el momento en que Vegeta le está ayudando a Goku para que, pues... ¡Para que Goku agarre la suficiente energía! ¡Uy! ¡Uy! Oh, my God. Oh, my God. Ay, pobrecito, ahora sí. Pero fíjense en que este... La pelea con Majin Buu es un poquito diferente a como yo la recuerdo en inglés. A mí, puede ser que ya tiene muchísimo tiempo que no la ha mirado, pero... Como que tiene un distinto toque, ahora ya que estamos más mayores. Oye, muchacho, ¿a dónde crees que vas? Cualquiera lo sabe. Regresaré al planeta supremo. ¿De mí qué estás diciendo? Ya sé que Majin Buu posee unos poderes incomparables y por más que me esfuerce, no lograré derrotarlo. Pero por lo menos puedo distraerlo, aunque sea por un momento. Soy un supremo, Kayo Sama, y es lo menos que puedo hacer. Y si lo logro, el señor Goku reunirá una gran cantidad de energía. Recuerde que es nuestra última esperanza. Y alguien mencionó en el capítulo anterior que yo también lo había dicho que vende y se mira bien chiquito. Y pues ya lo hemos mirado más grande. Yo no soy un guerrero, pero estoy seguro de que puedo servirles en algo durante mi pelea de mi especie. Como aquí se mira como un niño. Se mira como un niño cuando ya sabemos que está más grande, debe de estar más grande. Pero, ¿dende? El universo se encuentra en un gran peligro. Y no puedo permanecer aquí sin hacer algo para detenerlo. Gracias. ¿Estás listo para ir? Claro. Oigan, espere un momento, ¿quieren? Oigan, ¿que no se puede tranquilizar un poco? Si quieren ir a distraerlo por un corto periodo de tiempo, pues créanme que ese tiempo ya transcurrió. Ustedes saben muy bien que nos encontramos en una situación que está fuera de nuestro alcance. Ya no podemos hacer nada. Mejor quédense. Entiendo que esto es desesperante, pero nosotros ya no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es cuidar de ellos dos y creer ciegamente que lograrán derrotar a ese demonio. Sí, sí. Oh, no. Oh, no. So, para los que ya saben, este, Majin Buu siempre fue uno de mis favoritos villanos cuando estaba chiquita. Especialmente ahorita, en la forma en la que está ahorita. Pero después de que se acabe esta saga, yo les voy a explicar un poquito más de lo que ya siento ahorita, ya que estoy grande. Y cuál de los villanos fue mi favorito. Ahorita volviéndolo a mirar a Dragon Boss Z como una adulta. Demonios, ¿quién crees que tuvo la culpa de ponerme así? Tú lo sabes. Reúne toda la energía posible. ¡Oh, no! No, no, si Vegetta recibe ese poder, no quedará ni rastro de él. Tengo que hacer algo. ¡No! ¡No! Ah, no. Es que ahorita Mr. Zatán piensa que es un sueño. Oh, no. Eso no es bueno. Espero que estés preparado. Una vez que te toque pelear conmigo, te aseguro que te arrepentirás. Dentro mentido, se olvida quedado escondido para no meterse en problemas. ¡Uf, uf, uf! Bueno, tan siquiera Vegetta ya está bien. Porque ya se nos va Majin Buu. Es que Majin Buu, a mí este Mr. Zatán piensa que está soñando, pero no lo está. Está temblando, está temblando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, me si puedes! ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes a pelear conmigo? ¿No que es muy valiente? ¿Por qué le pides bien al gran Mr. Zatán? ¡Eres un toparbe! ¡Ja, ja, ja! ¡Un sueño es una tristeza que sea un sueño, pero esto es cautivante! ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Te quieres pelear? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un sueño tan peligroso! ¡Tsch! ¡Uf! ¡Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname! ¡Aaah! ¡Es súper peligroso! ¡Sólo bien me estaba luciendo un poco! ¡Usted sabe, esta llegada en las travesuras! El Mr. Santana está esquivando los ataques de Majin Buu. Muy bien, me ha dejado sorprendido. Disculpe, disculpe. Oh no, está bien enojado Majin Buu. Y se mira bien malo el Majin Buu este de ahorita. Oh no. Pero ¿qué le pasa? Probablemente no soporta el poder de mi presencia. ¡Lo logré de ganar! ¡A ver, a ver, ¿qué te sucede? ¡Sufre! 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 ¡Sufre con los mujeres de mi agradable, increíble presencia! ¡Uy! ¿Por qué será? ¿Por qué desde que apareció Mr. Santana, Ku se está comportando extraño? ¿Será por la simple presencia de Mr. Santana? ¡Cacaroto! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Esta es tu oportunidad! ¡Reúnen energía necesaria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Y a mí me encanta a Vegeta. Vegeta yo creo fue uno de mis favoritos. Bueno, siempre ha hecho uno de mis favoritos personajes, pero como que esta vez fue un poquito más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es Majibu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Es el Majibu corto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¡Ah! 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 ¡Ahora entiendo! ¡Ese Majibu se había llevado muy bien con Mr. Satan! ¡Es por eso que no podía atacarlo! ¡Ya que permanecía dentro de su cuerpo por el que formaba parte de su conciencia! Lo bueno que ya lo escupió y ya puede ayudarlo. Bueno, tan siquiera quitarle un poquito de tiempo para darle a Goku para que pueda agarrar la energía que necesita. ¡No diga eso! Ya sé que su carácter es algo problemático, pero él es el único terrestre que queda con vida. Bueno, al menos eso es lo que parece, supremo Kaiusama. ¡No hay tiempo! ¡Reacciona, por favor! ¡No, no, despierta! Disculpen por todo el ruido, pero esta gente no hace caso, se mete y se sale y hace un montonón de ruido. ¡Ah! ¡Man Kim Bu! ¡Tú eras tan buen muchacho! ¡Oh! Yo creo que con Man Kim Bu, a lo mejor, nuestro Satan fue cuando nos empezó a… medio a gustar. ¿Cómo te atreves? ¿Lastimaste? ¡Arayo! No te lo perdonaré, jajaja No vale que te prepares porque el gran Mr. Santam Te dará tu merecido ¿Qué? ¿Qué me pasa a este sujeto? ¿De verdad quieres pelear conmigo? Te recomiendo que mejor no lo hagas A decir verdad, soy demasiado fuerte Y morirías en tan solo unos instantes ¿Está bien? ¿Tú lo pediste? Si el de algo te quiere sufrir mucho, con gusto lo haré Espérame un tantito Tuve que ya cerrar esa puerta porque la dejaron abierta Y estaba haciendo más ruido de lo que ya estaban haciendo ¡No, no! Le va a pegar ahorita ¡Ay, no! ¡Ya sabía! ¡Ay, mi nariz sin cal! ¡No puede ser! ¡A pesar de que esto es un sueño, me lo leo mucho! ¡Qué menso! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! No eh! Ahora se va a tener que levantar el Majin Buu gordo porque lo va a querer matar. Es Majin Buu gordo por seguro. El Majin Buu bueno, mejor dicho. Ahora sí se va a poner bueno porque Majin Buu ahora sí va a estar peleando por algo porque es nuestro satán. Es su amigo. No. Hasta el moto le está saliendo. No. 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 Lo macho casi por la mitad Casi, casi Es malo 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 Es malo